Más de 28.000 parados en la provincia de Valladolid, según los últimos datos oficiales que da el Ministerio de Trabajo. Es un incremento en casi 300 personas con respecto al mes anterior. Si lo comparamos con hace un año estamos mejor, pero la situación mundial y el precio, el coste de la energía, nos hacen ver el futuro con cierto recelo. Hoy en Valladolid Despega vamos a hablar de la situación de las empresas baisletanas ante la incertidumbre actual. Y como siempre hacemos, empezamos presentando a la persona con la que hoy vamos a analizar en profundidad la situación del sector empresarial, industrial de nuestra provincia. Y no es otra que la presidencia de la COE, Ángela de Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Ángela, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo estamos a día de hoy? ¿Cómo está nuestro tejido empresarial? Bueno, la verdad es que estamos viviendo unos momentos un poquito complicados. Es verdad que hemos venido de una crisis importante que tiene que ver con toda la crisis sanitaria que produjo el COVID. Y entonces estamos un poquito saliendo de esa situación, pero bueno, pues hay una serie de indicadores que nos van marcando que el camino a lo mejor no va a ser todo lo bueno que esperábamos por cuanto que la subida de los costes de la energía, los combustibles, las materias primas, pues eso está haciendo que suba el IPC y bueno, pues eso puede complicar un poquito el futuro de las empresas. Es una situación de una tormenta perfecta para complicar esa salida de la crisis que se apuntaban. Los indicadores estaban siendo muy buenos, parecía que estábamos, pero la situación generada por Rusia en Ucrania ha traído al traste con estas expectativas. Bueno, pues la verdad es que España cayó mucho, es verdad que es uno de los países en el que el PIB más cayó con la crisis sanitaria y estábamos creciendo no tanto como esperábamos, porque es verdad que hace unos meses esperaba un crecimiento mayor, pero estábamos en una senda del crecimiento. Pero hay una serie de indicadores que se han agravado por la crisis, por la guerra de Ucrania, pero que también venían un poco marcados de antes y que ya nos estaban dando unos indicadores que empezaban a preocupar el crecimiento, como puede ser esa subida del coste de la energía, esa inflación, el coste de materias primas, problemas en la logística, es decir, al final estamos en un mercado mundial, tenemos muchas empresas exportadoras y evidentemente todo eso ya venía complicado de antes y la guerra en Ucrania desde el punto de vista económico, no vamos a hablar del humanitario, que por supuesto verdadero drama y que están viviendo todas las personas, todos los ucranianos, que es un drama y que esperemos que acabe cuanto antes, pero se está teniendo también un impacto económico negativo, sobre todo en algunos sectores como el industrial del automóvil y el agroalimentario, con compra de productos que vienen de por allí y que realmente se han encarecido bastante. Se dice que Ucrania es un vivero, igual que nosotros somos el granero de España, Castilla y León, Europa es el granero, Ucrania, perdón, es el granero de Europa. Esta situación se está notando, la subida de los piensos se está encareciendo muchísimo y todo el sector agroalimentario lo está notando. Pues es verdad que acabamos de empezar, todavía el impacto se está descontando, no es que ahora mismo exista un problema real de desabastecimiento, porque las cosechas ya vienen de las cosechas anteriores, con lo cual el problema es que el mercado ya está un poco descontando, teniendo en cuenta que va a haber una situación a medio plazo que pueda suponer ese desabastecimiento, con lo cual están subiendo muchísimo los precios, tenemos el precio del trigo por ejemplo muy alto y luego tenemos también todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, que también están subiendo bastante, con el problema que supone también para nuestro campo que tiene que comprar esos productos para poder salir adelante. Ya es unido sobre todo en aquellos sectores, por ejemplo el regadío, que tienen que tener costes importantes de energía, pues al final hace que los costes de producción se incrementen mucho y el producto no lo vas a poder repercutir, porque el consumidor final a veces no está dispuesto a comprar tanto o comprar a un precio muchísimo más alto. Por ejemplo con la subida de los combustibles, pues ya nos comentaban desde las estaciones de servicio que este fin de semana ya se había notado un poquito que la gente se estaba cuidando un poquito o cogiendo un poquito menos el vehículo, porque eso se va notando, entonces hace que el consumo se ralentice y lo peor que esperemos que no pase, pues sería esa situación de esta inflación donde los precios suben mucho pero no hay crecimiento económico, es decir, hay que trabajar, apoyar a las empresas, necesitamos medidas importantes, medidas de carácter fiscal o algún tipo de ayuda, sobre todo en estos productos que son básicos como puede ser la energía o también los combustibles, para que realmente pueda seguir habiendo crecimiento económico y podamos controlar un poco esa subida de precios. ¿Hasta qué situación puede llegar una empresa que depende de la energía, que está viendo cómo se duplica, se triplican sus costes y evidentemente el mercado hay nerviosismo y también la incertidumbre y miedo también en la sociedad y el consumo se ve repercutido, se ralentiza el consumo? Bueno, esperemos que no lleguemos a la situación donde ya el consumo lo tengamos ahí totalmente frenado. La cuestión es la siguiente, también es verdad que hay que pensar que en muchos casos mucha industria auxiliar tiene los precios cerrados ya de antemano, con lo cual tú cierras los precios y tienes que estar fabricando con un precio determinado y sin embargo tus costes de producción se están multiplicando, pero no es que sea una pequeña subida, se está multiplicando más que el beneficio que tú tienes, con lo cual la subida de costes se lleva todo el beneficio que tú tienes. Tiras de las reservas que tienes, pero llega un momento en que desde luego la situación es insostenible y llega el caso de que algunas empresas casi prefieren que no les compren o que se pare la producción en su suministrador porque realmente están perdiendo dinero con esa fabricación porque también hay que sumarle ese coste también de las materias primas que ha subido mucho, con lo cual lo cambiamos y al final eso acabará repercutiendo todo en el consumidor porque ahora hay una parte muy importante que están absorbiendo las empresas porque tenían muchos los contratos cerrados, pero al final en algún momento se acabará acudiendo al consumidor y lógicamente el consumidor el dinero da para lo que da, es decir que al final si los precios suben podemos comprar menos cosas, eso es economía básica y es un poquito lo que esperamos, por eso es tan importante apoyar y trabajar con las empresas para que podamos seguir teniendo crecimiento económico y capacidad de seguir contratando como se ha tenido este último año que estamos viendo como las empresas están creciendo y están apostando por crecer, están apostando por inversiones, han estado apostando por contratar más gente y esperamos que existan líneas de ayuda y de apoyo para que podamos seguir trabajando en esta línea. ¿Qué líneas de ayuda, de apoyo solicitais a las administraciones? Bueno, al final depende del tipo de administración que sea nosotros, generalmente, bueno para nosotros es muy importante todo el tema impositivo, sobre todo hay que tener en cuenta que en los casos de la energía o del combustible hay una parte muy importante que se está pagando de impuestos o de otro tipo de cargas que no van asociado directamente a lo que es el coste y bueno, también es verdad que el tema de la energía, bueno pues se está tratando desde la Unión Europea de tomar medidas de manera conjunta para todos los países que esperamos que funcionen y que acaben llegando porque ya estamos oyendo como empresas importantes multinacionales electrointensivas, es decir que tienen un consumo importante de electricidad están anunciando que se van a ir de España, con lo cual es un problema lógicamente para todos. Y luego nosotros lo que necesitamos también en muchos casos es que se nos permita también trabajar, que no haya excesiva burocracia, se agiliten mucho los trámites, que se facilite también esa entrada de la inversión, que las personas que quieran instalarse o que quieran ampliar, a veces es muy complicado y se retrasa mucho el poder instalarse, bueno pues que todo eso se haga con muchísima facilidad y la mayoría de los casos por lo que queremos es que nos dejen trabajar y que no nos suban tampoco, pues es las cotizaciones sociales y todas las cuestiones porque eso hace que al final con el pequeño margen que tienen las empresas, pues es que no da y a pérdidas nadie puede trabajar. No hace mucho tiempo hablábamos de que muchas empresas habían cambiado el sector en el que trabajaban precisamente para abastecer ante la necesidad de pandemia que había en la sociedad, había un problema de que no llegaban contenedores, faltaban materias primas, ¿esa situación ya se ha normalizado? Bueno, no está normalizada, es decir, todavía nos encontramos con que hay determinados productos que está costando llegar, de hecho si nosotros mañana queremos comprar algo en el sector de construcción o incluso queremos comprar un electrodoméstico o una reparación de nuestro coche, hay determinadas piezas que a lo mejor no están llegando, entonces eso hace que todo se retrase, todavía no estamos en una normalidad con relación a las materias primas, depende lógicamente de productos elaborados que no se fabrican, que no hay suficientes como para abastecer toda la demanda que hay. Estábamos hablando de la importancia de la llegada de empresas, hace poco hemos conocido que Switch Mobility ha elegido en Valladolid para implantarse, hablan de 2.000 puestos de trabajo directos más los indirectos que pueden venir asociados, me imagino Ángela que es una noticia estupenda para un sector necesitado y que va a requerir muchísima mano de obra. Bueno, pues yo creo que es muy importante por el hecho en sí, lógicamente, de que es muy muy buena noticia que se instale en Valladolid una empresa que va a dar 2.000 puestos de trabajo, por supuesto, pero es que además creo que es muy interesante el tipo de empresa que viene y las razones por las cuales se instala aquí, que está atrayendo también otras inversiones, porque al final todo tiene un efecto tractor. Tú cuando tienes una empresa que además tiene esa capacidad de atraer a otras que aunque sean más pequeñas y puedan no ser titular, pero al final está generando un ecosistema muy interesante que realmente eso es muy bueno para Valladolid. Yo creo que en ese sentido Valladolid está en un buen momento porque nos están eligiendo por varias razones. Una muy importante es por el talento, por la formación. Podemos estar orgullosos de que tenemos personas muy bien formadas, tenemos una buena universidad, tenemos unos muy buenos centros educativos, tenemos buenos centros de formación profesional, tenemos muy buenos profesionales y eso, claro, al final para las empresas, nuestro equipo es lo más valioso que tenemos. ¿Y qué tiene Valladolid que resulte tan atractiva? Pues precisamente que tenemos unas personas, tenemos unos trabajadores, tenemos unos equipos que realmente son muy buenos. Y eso nos hace ser muy competitivos porque eso genera mucho valor añadido. Yo creo que una de las razones por las cuales, y así lo ha dicho en diferentes ocasiones, se instala Switch Mobility en Valladolid, una cosa muy importante es precisamente por esa formación de las personas. Y también hemos oído, por ejemplo, que Santander Finance venía también con 100 puestos de trabajo, también estos de alta cualificación. Vuelven a lo mismo, se instalan aquí por eso y también por la calidad de vida que ofrece Valladolid, por la cercanía con Madrid, es decir, que ahora mismo yo creo que es un momento muy interesante para Valladolid, que podemos realmente aprovechar, que hace que tengamos personas muy bien formadas, en una ciudad muy cómoda para vivir, que no es tan cara como pueden ser otras grandes ciudades y que mucha gente después de la pandemia, pues a lo mejor opta por tener otro modelo de vida, una vida un poco más slow, un poco más tranquila, más saludable. Y en ese momento yo creo que Valladolid está en una posición muy buena para poder competir con cualquier otra ciudad europea y conseguir traer proyectos muy interesantes que yo creo que esperemos que se sigan dando y que sigan viniendo, porque yo creo que esto va a ser como un pistoletazo de salida que no va a ser la única. Entiendo que hay rumores y vosotros podáis tener conocimiento de otras empresas que pueden estar interesadas no solo por llegar con Switch Mobility y dar el servicio que esta empresa va a necesitar, sino otras empresas que están eligiendo Valladolid y también precisamente por esa cercanía con Madrid. Bueno, tenemos esas dos cosas, la cercanía con Madrid, la calidad de vida y la formación de las personas. Cuando tú necesitas un personal con un determinado perfil, necesitas dos cosas. Primero, que la gente se quiera venir aquí, es decir, a veces tú tienes que fichar gente de fuera o de otros lugares del mundo, o incluso españoles, porque las empresas también necesitamos buscar las mejores personas, el mejor talento allí donde se encuentra y hay que ser abiertos y luego, por otro lado, porque aquí hay mucho y Valladolid es una ciudad que está muy cerquita de Madrid y que tiene unos índices de calidad de vida muy altos. Nosotros a veces los que vivimos aquí no lo valoramos, pero en todos los indicadores yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos porque eso es una cosa que construimos entre todos y que es muy importante el compromiso de todos los valles soletanos con Valladolid porque esa formación que nosotros mismos decidimos dar desde el momento que somos familia y que decidimos estudiar, eso hace que luego seamos competitivos y atractivos cuando alguien quiere instalarse y eso es una cosa en la cual contribuimos todos y luego esa calidad de vida, esa seguridad, la ciudad, que es un lugar muy seguro, limpio, todo eso también contribuimos y eso hace también que seamos un valor atractivo para otras personas, para empresas que se quieran instalar con personas que generan alto valor añadido y también todo el tema cultural, deportivo, que a veces no nos damos cuenta y no lo contamos y no lo valoramos. No lo valoramos y es una pena, pero realmente Valladolid es que tiene unos indicadores que son extraordinarios y creo que ahora mismo ya se está empezando a conocer porque claro, al final lo que no se ve no existe y creo que poco a poco se está dando a conocer y yo creo que eso va a ser muy importante para Valladolid y que van a llegar más proyectos interesantes. Se ha hablado mucho de la fuga de cerebros, de que muchísima gente muchos años ha tenido que marcharse fuera precisamente al polo de atracción que es Madrid, se está parando esta situación, no sé si revirtiendo porque es más complicado que la gente que ha salido vuelva, aunque sí hay proyectos de retorno del talento, no sé si una persona una vez que ya se ha sentado en otro sitio piensa volver o es más complicado desmontar todo lo que has montado en otro sitio, pero se está notando que ya no sale tanta gente preparada. Bueno, yo creo que estamos en el proceso del cambio, que yo creo que todavía la gente sigue saliendo, yo creo que es importante que la gente salga pero que también vengan otros, es decir, yo creo que al final lo que tiene que haber es esa movilidad, que mucha gente retorne después de haber estado fuera, pero yo creo que es muy importante también que nuestros jóvenes conozcan las empresas de Valladolid y creo que cada vez las van conociendo más y yo creo que eso es importante porque muchas veces vamos buscando fuera cosas porque no sabemos que las tenemos al lado de casa. Estás buscando una trayectoria profesional, un futuro profesional y eso es normal y todo el mundo quiere al final poder tener esa carrera profesional y poderla hacerla en una empresa determinada y aquí hay muchas empresas que lo pueden ofrecer y muchas veces no sabemos que están aquí. Y yo creo que poco a poco se está haciendo un trabajo importante de esa colaboración con todos los centros formativos y las empresas. Nosotros tenemos varios proyectos con centros de formación profesional, con centros de educación secundaria, con la universidad para que se pueda conocer el tejido empresarial de Valladolid para que sea una opción, para que nuestros jóvenes lo tengan como una opción. Y luego el escuchar que empresas potentes como puede ser Switch Mobility eligen Valladolid para instalarse, pues eso hace también que nos despierte la curiosidad y que queramos buscar a ver y quedarnos en nuestra ciudad o captar, por qué no, talento de fuera o retornar personas de Valladolid que vengan o gente de otros sitios que les guste toda la apuesta que hace Valladolid, que yo creo que es una apuesta muy muy interesante y de hecho la gente de fuera, que tenemos gente de fuera, que tenemos muchos directivos de empresas importantes de aquí de Valladolid, que son de otros lugares de España, incluso del extranjero, y dicen, jolín, es que la calidad de vida que tenemos en Valladolid es una calidad de vida estupenda, no entiendo muchas veces que no valoramos nosotros suficientemente esa calidad de vida y están encantados y muchos han formado aquí su familia y se han instalado aquí, con lo cual yo creo que también esa capacidad de acoger al de fuera también es importante. Una de las quejas que más hemos escuchado precisamente en este programa ha sido la falta de mano de obra para muchísimos sectores. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que requiere que no se termine el engranaje, no termine de ser fino, por así decirlo, y que las empresas encuentren esos perfiles que demandan? Porque ha sido una de las peticiones más reiteradas. Pues es que hay un problema y además con muchísimos sectores, porque esto es absolutamente... Hay gente que puede pensar que a lo mejor solo falta en el campo de la informática, pero lo tenemos en todos, tenemos en construcción, tenemos en hostelería, tenemos en las empresas industriales, al final es verdad que hay un problema importante de mano de obra cualificada. El problema muchas veces empieza desde la base, que es en la orientación. A lo mejor ahí tenemos que trabajar con los servicios de orientación para cuando nuestros chicos son jovencitos y muchas veces no saben todas las alternativas que pueda haber en el campo de la formación. Y aquellas que demandan más empleo. Y luego, por otro lado, también lo que pasa es que mucha de la formación que está haciendo, en un mundo que está cambiando tanto, porque el mundo hoy en día cambia a unas velocidades bárbaras y vemos cómo se cambiaba ahora en dos años, o sea, ha cambiado todo lo que pensábamos. El conocimiento se ha multiplicado exponencialmente. A lo mejor lo que el conocimiento avanzaba en 200 o 300 años, aquí te puede avanzar en uno o dos. Eso hace que el mundo de la empresa, que se tiene que adaptar a todo eso, sea un mundo que va súper rápido. Y a veces el mundo escolar o el mundo académico no va a la misma velocidad que pueda ir el mundo de la empresa. Con lo cual, cuando tú llegas de un mundo académico, que a lo mejor son planes que tienen 20 años o tienen 10 años o 6, claro, la realidad de la empresa en 6 años es que no tiene absolutamente nada que ver. La tecnología no es la misma y la manera de hacer las cosas no es la misma. Y a veces también ahí tenemos esas diferencias. Y nosotros también se está haciendo un trabajo importante con la administración educativa para poder ir acompasando y cada vez se está trabajando más en esa formación profesional dual o esa universidad dual, que lo que realmente estás haciendo es unir una parte de experiencia profesional con una parte de conocimiento, que es muy importante. Las dos cosas son muy importantes. Entonces, por un lado, las dos cosas. La falta de orientación, que muchas veces nuestros jóvenes no conocen muchas alternativas, sobre todo lo que tiene que ver con la formación profesional, tanto la de educación como los certificados de profesionalidad, que es una alternativa muy buena, que viene del área de trabajo, que no viene del área de educación, ahora mismo está separado, y que muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes no la conocen, porque también los certificados de profesionalidad es un modelo que es muy interesante para el reciclado. Es decir, yo vengo de un área que había mucho trabajo y por lo que sea, pues ya no hay trabajo. Y sin embargo, me permite de una manera, en unos meses de formación, porque tampoco son formaciones que no son excesivamente largas, pues haber hecho un cambio de línea profesional y en los cuales las empresas lo demandan mucho y están contratando a muchas personas que son los certificados de profesionalidad. Con lo cual, a veces hay desconocimiento y luego parte de esa formación hay, bueno, pues que no estamos suficientemente bien acompasados, la empresa y los centros educativos, aunque cada vez la verdad es que nos estamos acercando más. Hemos hablado antes del tema de los precios. Ahora mismo tenemos un IPC con unos datos que hacía más de 30 años que no se veían. Eso genera un problema, un incremento de precios. Hace poco, COE se ha reunido con las centrales sindicales para ver cómo se amolda esto en las negociaciones de los convenios. Un tema complicado. Pues es un tema realmente complicado porque estamos viendo cómo el alza de precios, en muchos casos, puede estar, a veces viene encaminada por el consumo. Entonces, lo que pasa es que en este caso, gran parte del alza de los precios viene por el encarecimiento de la energía y de las materias primas. Con lo cual, es algo que las empresas no es que estén ganando más, sino que todavía sus márgenes son menores. Con lo cual, aumentar más los costes supone que nos quedemos sin margen. Pero, por otro lado, hay que ver, lógicamente, cómo se mantiene el nivel adquisitivo también de los trabajadores. Con lo cual, estamos en una situación realmente complicada porque es un escenario muy complejo. No es como otros escenarios que podríamos vivir con situaciones de inflación, sino que, al final, la empresa se ve con un montón de costes, todos muy disparados y que, claro, el margen que uno tiene no es capaz de asumir el incremento de costes que estamos teniendo. Con lo cual, esto hay que negociarlo. Pero yo, una de las cuestiones que es importante con el modelo de negociación colectiva que tenemos en España, que yo creo que es bastante bueno, es que se adapta a cada sector y a cada lugar. Y eso es muy importante porque la realidad de cada sector y cada lugar va a ser diferente. Con lo cual, a veces, aunque se puedan sacar unas líneas generales, como las reuniones que vamos a hacer, donde podemos sacar unos indicadores que sean más o menos generales, luego se tiene que trabajar cada lugar y cada sector porque no todos van a tener la misma realidad ni la misma necesidad. Entonces, bueno, pues hay que equilibrarlo mucho porque lo que no podemos hacer es llegar a situaciones en las cuales, al final, la viabilidad de la empresa sea insostenible porque las empresas ya están asumiendo unos costes muy altos en todo lo que tienen. Y, bueno, nadie quiere verse con ERTEs, ni con ERES, ni con situaciones de estas porque, al final, el producto se te encarece tanto cuando lo pongas en el mercado que nadie te lo compra, que ese es el problema que tenemos la empresa. Si nosotros podemos repercutir todo el incremento de costes porque luego nos lo compran, pero el problema es que tú incrementas los costes y, al final, no te lo compran. Con lo cual, si no te lo compran, no tienes ingresos y no tienes ingresos tienes que cerrar. Al final, es igual que en una economía doméstica. Bueno, has hablado de la calidad de vida de Valladolid Capital. Me gustaría hablar contigo sobre la zona de bajas emisiones que se ha creado. Se ha aprobado una norma de calidad del aire, que es definitiva, y la zona de bajas emisiones, la Almendra Central, antes tenía unas calles, esas calles se han ampliado bastante. ¿Vosotros habéis sido críticos, os habéis ofrecido y habéis tenido ya encuentros con el Ayuntamiento? Sí, bueno, nosotros, en todo lo que tenga que ver con esto, que sabemos que existe la normativa europea, que hay una serie de líneas a las que hay que ir en esa mejora de la calidad del aire y que viene muy marcado también por la Unión Europea, con lo cual sabemos que hay que trabajar en esa línea. Lo único que nosotros creemos que ese proceso y esa transición, y en esa manera estamos colaborando con el Ayuntamiento desde hace muchos años, no es desde ahora, las primeras delegaciones hacemos año 2019 en esta materia, nosotros creemos que hay que hacerlo de una manera y adaptarnos muy progresiva para que la actividad económica no se resienta, sobre todo las zonas que están dentro de esta Almendra. Para lo cual, bueno, y de hecho vamos a estar trabajando con el Ayuntamiento para ver qué excepciones o cómo se regula, porque, bueno, pues al final podemos, bueno, se pueden hacer las cosas de muchas maneras y sobre todo que tengamos una transición que no haga que nadie se quede por el camino, porque es que además estamos en un momento complicado, es decir, que te viene algo que te puede dificultar tu actividad, aunque luego los ciudadanos dentro de cinco años o de ocho años o de diez años ya nos acostumbremos y tal, pero hay un impacto directo en un momento determinado, con lo cual que eso, bueno, pues tengamos un impacto menor, pues que podamos tener excepciones, como pueden ser las clínicas veterinarias, que dicen, bueno, pues que pueda venir con mi mascota que pesa 40, 50 kilos, pues poder acercarme con el coche, porque si no, pues en muchos casos, pues puede no ser viable. Es decir, que luego hay mucha casuística que muchas veces se puede no entender o no contemplar porque se desconoce y en esa línea, pues vamos a trabajar con el Ayuntamiento de Valladolid, pues para poder incluir, bueno, pues o proponer que se incluyan cuestiones que mejoren o que permitan compatibilizar eso con la actividad económica y que no se resientan, lógicamente, los diferentes negocios que están ahí dentro de esa enmienda. Entiendo que es un documento abierto, el propio alcalde ha reconocido que puede haber cambios, pero en base a, no sé si a aspectos científicos, a cosas de peso, que no sea es que yo opino o yo creo que puede pasar, ¿no? Bueno, nosotros generalmente no solemos opinar, normalmente damos, bueno, pues datos y cuestiones ciertas, intentamos ser bastante sensatos, quiero decir que nosotros, al final, nosotros lo que nos gusta es conseguir resultados, ¿no? Como cualquier empresa que quiera un buen resultado, pues nosotros queremos el mejor resultado de la zona de bajas emisiones y que sea la mejor zona de bajas emisiones posible y donde la economía o las empresas que están afectadas no se resientan, incluso pueda ser beneficioso, ¿no? Es decir, que sea bueno para todos. Entonces, en esa línea nosotros trabajamos y solemos proponer siempre medidas concretas y que puedan ser, ¿no? Porque también es importante, pues todo el sector de distribución, en fin, que luego la complejidad de la vida del día a día económica con muchísimas pequeñas empresas y no tan pequeñas, afectadas, pues hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Al final, ¿cómo se ha moldado el BAD-10, los carriles exclusivos? Bueno, ha habido un conflicto judicial, pero tiene que ser por ordenanza, no como se había hecho. Estamos ahí también negociando determinados aspectos porque se fue muy crítico con que había empresas de transporte a las que se les prohibía el acceso, ¿no? El realizar el día a día, la carga y descarga, zonas por las que no pueden circular. ¿Eso ya está más normalizado? Bueno, nosotros seguimos trabajando en el ayuntamiento de una manera bastante cercana en todo lo que tenga que ver con el tema de la reorganización de los cargas y descargas y todo el tema del sector de la distribución, teniendo en cuenta que cada vez se aumenta más, cada vez hay más temas de reparto y, bueno, pues sí que se está trabajando en medidas concretas y que poco a poco, bueno, pues vamos negociando para poderlo ir mejorando, ¿no? Nosotros seguimos proponiendo porque, claro, nos gustaría, lógicamente, mejorar el sistema que está porque a veces es complicado el tema del reparto, pero, bueno, al final estos cambios, todo lleva su proceso, lo que sí que es verdad que en ese sentido, bueno, pues ahí estamos hablando y negociando, que es un poco la actitud que siempre nos gusta desde nuestra casa, ¿no? Pues ofrecernos con medidas concretas que creemos que son bastante razonables y, claro, porque el sector de la distribución sí que es verdad que a veces le resulta un poco complicado, ¿no? Y a veces las zonas de carga y descarga, que en muchos casos están diseñadas, pues la ciudad cambia, ¿no? Y los ciudadanos cambiamos, a veces los gustos o los hábitos cambian y eso nos obliga a tener que reestructurar estas zonas de carga y descarga. Pues muchísimas gracias, Ángela de Miguel, presidenta de CIO de Valladolid, por habernos acompañado hoy y habernos explicado cómo está nuestra industria y precisamente que somos una ciudad que nos tenemos que querer, algo que también se ha puesto de manifiesto en varios programas, nos tenemos que querer el potencial que tenemos. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí, gracias a vosotros y de verdad creo que lo deberíamos de contar todos porque al final para conseguir que empresas como las que van a venir se instalen o que la gente venga a Valladolid, que el turismo también es importante, los que tenemos que vender nuestra ciudad somos los vallisletanos, así que anima a todos los vallisletanos, de verdad, la capital, la provincia, tenemos un lugar extraordinario, la provincia con más castillos, por ejemplo, de España, de los mayores bienes de interés cultural, somos maravillosos y así que tenemos que contarlo porque así conseguiremos que los demás lo sepan y venga, que es lo que queremos. Sabernos vender. Muchísimas gracias, Ángela. Y a todos ustedes, pues les emplazo a un nuevo programa de Valladolid Despega para conocer aspectos tan interesantes como los que hemos hablado hoy con la presidenta de CIO de Valladolid. ¡Gracias!